Lo que te quería decir es que en el powerpoint es que las flechas de así de girar y tal me salen súper fines y cuando las voy a jugar, lo veo, lo veo Sí, sí, eso es chica, pero salen súper pequeñas Ahora la cambiamos Color, grosor, flecha Con la mano izquierda, viva la arbitraría de los malabares Un día entero, fácilmente, media hora Claro, si te viste aquí con dos dedillos, a ver cómo encajaba los dos dedillos ¿Te puedes hacer abuelos? No me faltas el respeto tampoco Con ratón Con ratón Venga, que eso seguro que lo hacéis sin ningún problema Dibujitos de estos, si es que eso es lo que quiero, que se vaya a hacer dibujitos de estos y representar las cosas bien Ahora el póster que se lo voy a decir a todos, al mismo tiempo que a vosotros ¿Vale? ¿Nos acertamos un momento? ¿Nos acertamos por favor? Sí, pero no está mal, está más o menos alguna cosa, falta otra, no está bien y está claramente mal ¿Como cuál? ¿El tiempo? ¿El tiempo? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 Mirad, el juego, los objetivos, parece que los objetivos están bien puestos, yo os aconsejo que para coger la estructura cojáis las estructuras estas que ya están y así podéis poner en un lado el objetivo y al lado puede explicarlo lo que sea Estas estructuras normalmente no las hemos utilizado, no están puestas en las pequeñas plantillas que tenéis de 30 por 30, sí estas que es interesante que pongáis las calificaciones del juego y al lado la justificación de por qué es Aquí por ejemplo en el tiempo no está bien puesto utilizar la plantilla en la que te pone tiempo de información igual a mm2.ss, eso es para que pongáis los minutos y los segundos Igual que, un segundo, igual que hay algunos que aquí no caen en que donde pone apellido 1 y apellido 2 y nombre es para poner el nombre, ¿vale? Pues que es la pregunta El tiempo, yo lo he puesto como si estuviera asociado a 10 minutos Perfecto, eso es la idea A 10 minutos Si asocias a 10 minutos es la idea El resumen, con poner más o menos el resumen del juego y tal La regla, a lo mejor un poco exagerado Y el logo de juegos motores está puesto porque es interesante que lo pongáis en alguna esquina Los gráficos, pues parece que podían estar bien pero es que no hay movimiento y yo lo que quiero es que pongáis flechas de a dónde va el movimiento en cada una de las cosas Porque hay cosas estáticas, que sí, que esto es diferente a esto y parece que se han desplazado a esos, pues sí, pero... Y tal y como esto es que los demás se estaban desplazando desde allí hasta aquí Si está la flecha, pues Sí, ¿no? ¿Y se desplazan de espalda? No Entonces, ¿por qué está la orientación hacia allá? Van de espalda, aquí está claramente Si esta es la flecha hacia allá, que es de lanzamiento, no de desplazamiento Los lanzamos de espalda, ¿no? Igual es su técnica La flecha es lanzamiento, no desplazamiento Y están de espalda La orientación es justamente por eso Tienen brazos y nariz Para que sepamos hacia dónde ponen Y la nariz y los brazos están puestos así Porque hay cosas, por ejemplo, en baloncesto que uno puede ponerse así ¿Vale? Que es otra esa diferente Que no están puestos, pero se podría hacer Es la idea que os digo Que cambiéis ese tipo de cosas Y quizás es excesivamente oscuro Para luego poner encima a los jugadores El este Fijaros siempre en el contraste Poner algo que no sea tan tan... Para que se puedan diferenciar bien Por ejemplo, aquí no se ve claramente Los brazos de los jugadores Pero vaya Este es un primer acercamiento Exactamente ¿Y qué cuesta ser los primeros? No, y está bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe, pues tiene cosas que están bien Y me parece que... La justificación está muy bien Sí, sí O sea que dentro de lo que cabe no está mal Pero siempre hay que irse a los positivos Igual que en esto, si os digo que Es que ahí las letras han quedado un poco pequeñas Para luego lo bien que han quedado aquí Y aquí he puesto el logo demasiado grande ¿Vale? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo creo que los objetivos es parte fundamental Es para que se vean bien Pero que queríamos ver la letra La parte fundamental Pero así dices tú ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está el objetivo? Alejandro, vamos a la letra Venga Vamos a la letra Venga Sí, sí, venga Pues el juego consiste en que hay cuatro esquí Bueno, hay dos roles Un rol es de gente que tiene que pillar a los jugadores pasivos Que se le llaman Y los jugadores pasivos están en la zona de los conos amarillos Y en la naranja de la esquina Que es que no había más conos amarillos ¿Vale? Entonces, cada zona de conos amarillos Tiene asociado mar, tierra, isla y aire Entonces, una persona externa que podemos ser nosotros Tenemos que decir, por ejemplo, mar Entonces, la gente que es jugador pasivo Tiene que desplazarse hacia la zona de mar Yendo por los conos amarillos ¿Vale? Y hay en el medio una persona que pilla Esa persona solo actúa cuando se dice la palabra maremoto Que es el nombre del juego Entonces, si yo digo mar, maremoto Pues, los que están en los conos amarillos Tienen que desplazarse hacia la zona de mar Sin que el del medio le pille Ya está, ese es el juego ¿Vale? Y si el del medio pilla a alguien Esa persona en la siguiente ronda pilla con él O sea, pillarían dos Si pilla cuatro, pues pillarían los cuatro Así como ¿Vale? Los que tienen peto pillan ¿Vale? Tanto cuando tú vayas Si digo pilla en varios ponéis peto Si yo digo, por ejemplo, aire El del medio no podéis ir a pillar Es solo para que hagáis desplazamientos Si digo aire maremoto, sí ¿Habéis perdido eso? Sí A ver, imaginaros Esta zona es mala ¿Vale? Y aquella de allí es aire Si te digo aire Pues tú vas a ir El del medio no va a ir Pero si digo aire maremoto En ese desplazamiento En el medio te va a pillar Pero lo que no vale tampoco Es que diga yo más Pero como no he dicho marimoto Vaya yo sí Hay que correr ¿Vale? A ver, ¿algún voluntario para pillar? África No, África África Rosa, vamos a mojar ¿Qué tenéis? Basta la atención a un montón ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Buen mirencheda ¿Hablo con chico? ¿Quién está el volumen? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!